Y muy buenas a todos, quiero agradecerles por llegar a los 7 suscriptores, que para mi es un logro, un logro, mi primer logro, ya saben, así que disfruten el video, lo comparten y le dan a like, gracias. Bueno niñas, que tienen planeado para el próximo video? Yo tengo pensado hacer un video bailando, donde aparezca yo bailando primero, y después mi hermana Pilar, y después mi hermano Fabricio. Creo que mejor no, porque no bailaré. Yo, yo tengo una idea. ¿Cuál es tu idea Pilar? ¿Y si hacemos un video, donde giremos, y el que se cae, se tiene que comer un ají verde? Si, creo que mejor no. ¿Ají verde? Ya pues niñas, necesitamos un video luego, necesitamos una buena idea, necesitamos dinero. Bueno, como si ganáramos dinero haciendo videos, ni siquiera he ganado dinero. Miren, tengo de silla un basurero. Realmente ya no sé qué hacer, me voy a pegar un tiro. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.